A las mafias, no les importa la alimentación, a las mafias capitalistas y de diverso cuño, no les importa la alimentación de nuestro pueblo, no les importa. Tengamos conciencia plena para las batallas que vamos a dar, que estamos dando. Yo he prohibido expresamente a todos los órganos, como lo voy a explicar aquí, de administración de las divisas, entregar un solo dólar a ninguna empresa fantasma o que esté bajo sospecha de participar en este tipo de jugadas financieras contra la República. Pase lo que pase y tomar el control pleno y absoluto de la administración y la inversión sana de las divisas en nuestra patria. Ellos chantajean y pegan gritos y dicen, si no me das la divisa va a faltar tal cosa. No va a faltar. Si en algún caso así sucediera, yo se lo diría al pueblo, para que nos entendieran mientras tomamos los correctivos necesarios y sustituimos a los bandidos. Ya basta, ya basta, compatriota. Vamos con mano de acero, que no nos tiemble ninguna decisión. Gracias.